A los sobrevivientes de los Andes, a los que no volvieron, a los familiares los que no volvieron por dejarnos contar su historia, muchísimas gracias, especialmente a Roberto Canessa por ser Roberto Canessa, un gran personaje para interpretar, a mi mamá, a mi hermano, a mis tíos, a mi abuela, a mis amigos, a mi novia Male, te amo por acompañarme, gran compañera y especialmente a mi padre que lo perdí antes de hacer esta película y esto te lo dedico a vos papá, gracias. Y por último, mandar un abrazo muy grande a mi país, Argentina, que está pasando un momento muy delicado y pedir que por favor no se manche la cultura, muchas gracias y muchas veces. ¡Vamos arriba!